Contra esto, contra esto, mira, contra esto Nosotros, contra quién? Contra quiénes, contra quiénes? Los azules, con los azules de acá Yeah, yeah, yeah Yo les he rusheado, full rush, full rush No saben que vienen los otros, eh? Uy, que loco! No, me muero! No! No morí Gracias, gracias, mi team siempre acompañándome a todo el hogar Felipe! Donde estas? Te veo Casi se cae Espera, que salten, que salten los botos ¿Que estas? ¿No ves? Buscame, fe, buscame Está muerto Está muerto, no? No, sigo, sigo, sigo Estás muerto, me dice, fe Estos nunca van a salir, pero voy a mechar contra nosotros Te veo No, sigo No, sigo Dale, no tiene para tirarte, no tiene, no tiene Tienes seis corazones, dale, dale, dale Nueve Diez Adivinen quién tiene menos corazones Deja de quitar de corazón Deja de quitar de corazón En cada rato Necesito? Te quitas un corazón No, ¿qué era? Tenían 9000 ¿Cómo y dónde me registro? En universo, creo Yo creí que era en libre, ¿no? Ah, sí, a veces la gente se confunde, peh Por eso mejor especificar No, 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 no. Ahí se ve el enfermo, asesinatos un puto y 3000, peh Asesinatos un puto y 3000, peh Asesinatos un puto y 3000, peh ¡Lo botas! ¡Biene! ¡Biene! Yo me sacrificé porque sabía que tú ibas a ganar solito, peh Ya me toca, me toca Ahora confío en ti, Juano Ahorita vuelve Ahora sí, ahora sí Full rush, full rush A la manzanita Ahora sí, ahora sí Me caí ¿En serio? No, nunca ¿Cómo crees? Yo jamás me caigo Mira, peces enfermos Lo mata de caída, todavía se burla Ahora insulta por Discord ¿Cómo le da? Va a morir, ¿no? Va a quedar uno de vida atrás ¿O qué fue? El otro se va a lutear, pe El otro se va a lutear ¿Qué están haciendo, Tim? Salir, salir, salir Quiero ver si están haciendo, Tim No creo, no creo No creo que existan ese tipo de personas, pe Maricasco, pe Tu team Hace team con el otro Para que te maten Chévere, pe Puede de hacer el arroba, pe No tengo ergo Ya estoy en el medio ¡Uy! Ah, chistositos Se creen Ya fueron, pe Ah, con que a mí, ¿no? A mí Me caí Deja de caerte, pe Me caí, yo ¿Podrías dejar de caerse, por favor? Hasta la vida no es caerse Ahí está Estoy expecteando desde tu punto de vista, pe No le das, creo No le das, creo Salta, salta, salta ¡Mamá! ¡Cubre, cubre, aprovecha! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre! ¡Cubre, aprovecha! ¡Van a hacer puente, van a hacer puente! O tal vez no Te van, te van, te van ¡Te van! ¡Uy! ¡Suscesos extraños ocurren en Hogwarts! ¡Está traumadazo el pata, pe! ¡Más traumadazo apuntándolo todavía, pe! ¡No, por atrás! ¡Más traumadazo! ¡Más traumadazo! ¡No te vio, no! No te vio, creo ¿Te vieron elhto? ¡Ya te vio! ¡Ya te vio! ¡Ya te vio! ¡Cubre, cubre! ¡Te caes, te caes, te caes, te caes, te caes, te caes! jajaja no jajaja ahora si ahora si ahora si full rush full rush ah no en serio ahora si full rush ah dio normalazo no veni veni vacho veni hay que me echar con traspaso me voy full rush full rush no vamos me echa me echa me echa que le falta uno hay nada pe 2 gratis ahora volvemos a lutear pe no choro eres no choro eres ahí se ve mecha 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 al centro 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 ven acá ven acá ven acá ven acá no me metes velocidad bueno es lo mismo si vos te crees estas tu solo te va te va te va pero a donde me quedes ya se tira se tira no puedo asi puedo pica 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 no no tengo si si tengo arriba tuya ahi esta te baja te baja se cayo no se cayo espera como manzanita como manzanita como manzanita como manzanita no te veo oye quedas acá yo me echando y tu bien gracias a las justas me salve pe abajo es en mi lado ah si hay que sube y 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